La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez se le don dio a conocer las fechas de las campañas de recolección de residuos valorizables bajo la modalidad de trueque verde para el mes de julio de 2021. Estas son, este 14 de julio estuvieron en el Salón Comunal Las Esperanzas, el 15 de julio en el Salón Comunal de General Viejo, el 16 de julio en el Redondera en Platanares, el 21 de julio en el Salón Comunal de Pejiballe, el 22 de julio en el Salón Comunal de El Águila, el 23 de julio en el Mini Super Agües en San Salvador, mientras tanto el 28 de julio estarán en el Salón Comunal La Hermosa, el 29 de julio en la Asada Concepción de Daniel Flores. En todos los lugares se realizará de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Durante las mismas, como parte del trueque verde, por cada 4 kilos de reciclaje se le entrega a la persona un kilo de abono orgánico y por cada 3 kilos de envases de vidrio por un vaso de vidrio. También se realiza el canje de 100 tapitas de plástico por un kilo de abono orgánico.